Un fin de semana cargado de emociones en la Liga Nacional de Baloncesto y en la Liga Dominicana de Fútbol. Saludos terrícolas, yo soy Víctor Valls. Esto fue lo que pasó en la jornada de este domingo de la LNB. Hubo partidos en el Oscar Govaira y en el Vigilio Travieso Soto. Brandon Francis, Jordan Williams y Eloy Vargas se combinaron para anotar 71 puntos, dando hacia los metros de Santiago una victoria 106 a 94 sobre los huracanes del Atlántico en partidos celebrados en la arena Oscar Govaira de Santiago. Francis y Williams lograron 24 puntos cada uno y Vargas tuvo 23 con 14 rebotes para unos metros que perdieron el día inaugural y ahora han ganado 4 en línea para poner su marca en 4 y 1. Los de Santiago lanzaron para un 52% de campo y dominaron 21-19 las asistencias, aunque perdieron 43 a 45 en los rebotes. Luis Jacobo con 21 unidades, Willy Núñez con 15 y Leandro Cabrera con 15 y además de 7 tableros fueron los mejores por los huracanes que ahora caen a marca de 2-2. Los Leones arrancaron el partido con una corrida de 3-0, pero los cañeros del este conservaron su invicto al derrotar 76 a 70 a los Leones de Santo Domingo en partidos celebrados en el Palacio y los Deportes Don Virgilio Travieso Soto. Con el triunfo, los cañeros colocan su récord en 5-0, el mejor inicio en la historia de la franquicia, mientras que los Leones ahora caen a 2-3. Jason Colomé lideró el ataque de los cañeros con 13 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, Jonathan Araújo anotó 12 y atrapó 7 balones, Jeremy Rodríguez tuvo 12 puntos con 8 rebotes, Brian Martínez terminó con 11 tantos y 8 rebotes, y Hollis Thompson aportó 10 unidades. Por los Escarlatas, Edi Polanco anotó 17 con 6 rebotes, Luis Santos tuvo 14 unidades. Los Leones descontaron desde el tercer periodo luego de ganarlo 21 a 11 para colocarse 47 a 55. En el cuarto parcial lograron acercarse por 2 puntos 61 a 63, pero dos bolas perdidas y una corrida de 7-0 de los cañeros provocó que retomaran la ventaja con 2 minutos 20 segundos por jugar, ventaja que no volvieron a arriesgar. En la Liga Dominicana de Fútbol se estaba jugando la tercera semana de la Liguilla, la tercera jornada donde el Atlético Pantoja y el Cibao FC estaban jugando mantener sus invictos. El conjunto de Mosca FC logró su primera victoria de la Liguilla al vencer dos goles a uno a Jarabacoa FC. En el partido que abrió la jornada número 3 de la fase, el encuentro se realizó en el Polideportivo de Mosca. En el segundo partido de la jornada, el Atlético Pantoja alargó su raya de encuentro sin perder a 16, luego de vencer como visitante el Atlético Vega Real 1-0. El único gol del partido fue convertido en el minuto 46 por Pedro Emil Martínez. Mientras, los universitarios y actuales campeones OIMFC derrotaron al Cibao FC con marcador de 1-0, siendo esta la primera derrota en 21 partidos para los ibaeños, incluyendo obviamente la serie regular. Esto representó también la primera victoria para OIMFC en lo que va de Liguilla. Luego de tres jornadas, Pantoja es líder con nueve puntos, le sigue Sibao FC con seis, La Vega y Moca tienen cuatro cada uno, OIM tiene tres y Jarabacoa todavía busca su primer punto en lo que va de la Liguilla.